Bueno, nos comentaba comisario que media calzada nada más han correspondido a realizar el corte este, ¿verdad? Sí, así es como se dio la secuencia, como les venía conversando, les venía contando en principio. Bueno, yo he tenido ya comunicación con autoridades provinciales, el doctor López Arias tiene un funcionario de su cartera en la zona. Así que hemos coordinado para una reunión ahora 13 en la unidad regional, donde en principio van a hablar con este funcionario, sobre todo su petitorio y reuniones posteriores que van a ser todos los que se encuentran manifestando y otras agrupaciones más. Han accedido a liberar el tránsito en la ruta. Buenas noticias entonces para los que están circulando por esta ruta. Sí, pueden hacerlo con normalidad, ya en breve vamos a trabajar un poquito para sacar con bomberos lo que está quemándose sobre la ruta, sobre la cinta asfáltica.